Hola a todos, soy Ryo. Cuando yo era adolescente, y cuando de repente tenía mucho acné en mi frente, mi mamá siempre me decía que alguna chica me amaba secretamente. Es una superstición de mi país Corea, pero para mí es un recuerdo. Pero en el vídeo de hoy, excluyendo este tipo de superstición, compartiré con ustedes la relación entre espinillas en nuestra cara, y las enfermedades posibles a base de la medicina coreana. Por ejemplo, cuando sale mucho acné en la frente de repente, tenemos problemas en alguna parte de nuestro cuerpo, algo así. En la medicina coreana, el rostro se considera como un espejo de órganos internos. Es decir, el rostro se considera como una pantalla en la que se muestran los signos de enfermedades. Desde ahora les enseño cuatro ejemplos. Número 1. Cuando de repente ustedes tienen mucho acné al dedo de la boca, o sea, encima del labio y debajo del labio, es posible que tengan problemas en el intestino grueso. Es decir, es posible que tengan alguna enfermedad en el intestino grueso o tengan el estreñimiento. En fin, cuando se acumulan las toxinas en el intestino grueso, salen varios granos de golpe al dedo de la boca. Número 2. Cuando tienen mucho acné en la frente de repente, es posible que tengan problemas en corazón o pulmones y bronquio. Número 3. Cuando tienen mucho acné al dedo de la nariz o debajo de la nariz de repente, es posible que tengan problemas en la desintoxicación del hígado, o tengan la gastritis, o úlcera gástrica, o úlcera tuodenal. Número 4. En el caso de las mujeres, de repente cuando tienen muchos granos al dedo de la mandíbula, debajo del labio inferior, es posible que tengan problemas en el útero u ovario. Hasta ahora, hemos averiguado la relación entre espinillas en nuestra cara y las enfermedades posibles. No significó uno o dos granos en cada parte de nuestra cara, sino muchos granos. O sea, como cinco o más granos repentinos. Además, solamente es una posibilidad de enfermedades. Así que aunque de repente tienen muchos granos en su cara, no se preocupen. Y solo consulten en el hospital para prevenir las enfermedades posibles. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales, y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.